Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends No sé cómo catalogar esto, la verdad, es decir, no sé qué enfoque darle Ni cómo daros esta noticia, pero es algo increíble Es algo que no recuerdo que haya sucedido jamás Y es que sí amigos, como habéis visto en el título Esto es uno de los mayores errores, yo creo, en la historia probablemente de League of Legends No sabemos a qué nivel va a afectar, no sabemos si realmente ha sido un hackeo Si ha sido por accidente o lo que sea Pero lo que sí sabemos es que Riot Games ha eliminado O mejor dicho, el parche 13.1b se ha revertido No sabemos si ha sido por accidente de Riot, si ha sido por un bug Si ha sido por un nuevo hackeo o por lo que sea Pero absolutamente todo lo que había incluido Es decir, los nerf a Yuumi, todos los cambios a los ítems de los AD carries A los propios AD carries, todo eso ha sido eliminado del servidor in life De hecho tenemos aquí un comunicado por parte de Spideraxe Que dice que Riot ya es consciente Obviamente en este momento las colas de clasificatoria han sido deshabilitadas Pero atención porque tiene chicha lo que se viene ahora después Porque ya están trabajando una solución La pérdida evitada en los juegos clasificatorios debería de estar disponible La pérdida evitada Aquí pues bien, esta imagen la he sacado de mi compañero Sevenjungle Muchas gracias Seven, eres un maldito crack Te quiero un montón Pues bien, ¿qué es lo que ha pasado? Que él ha ganado la partida ¿Y qué es lo que ha pasado? Que se le han dado como derrota evitada Cuando realmente en algunas ocasiones Cuando ganaban la partida y este tipo de problemas Lo único que pasaba es que a lo mejor te daban unos pocos menos de puntos Pero realmente los que, el beneficio digamos de cierta manera Pues básicamente es que no te quitaban los puntos Pero el que ganabas sí que se los dabas Pues bien, le están metiendo también derrota evitada Y en gente que está haciendo las placement Le está contando la partida como derrota Es decir, es un absoluto caos Y de hecho aquí lo podemos ver Que es parte del vídeo de Bandiril Que también se ha hecho ya eco de esto Como veis, todo ha sido absolutamente revertido Aquí lo tenemos como vuelto todo al 35% Por ejemplo, del golpe crítico Los ADK también han dejado de funcionar Como funcionaban con el parche 13.1 B y demás Como digo, esto es un auténtico caos De hecho se rumoreaba He visto en los primeros minutos Porque prácticamente esto ha pasado hace nada Se estaba rumoreando de que podría haber sido incluso un nuevo ataque Yo, ahora mismo no podemos ni confirmarlo ni desmentirlo No lo creo Y sí que confío que puede ser algún tipo de error Que hayan podido dejar eso sí los hackers Y que realmente al aplicar el parche Pues haya podido surgir cualquier tipo de cosa O que realmente sea que están intentando toquetear cualquier historia De cara a que esta semana en teoría Iba a ser una semana de parche En la que íbamos a tener la skin de San Valentín De que iba a llegar el reguro de Aurelion Sol y demás Y no sabemos tampoco si este problema Puede afectar a ese parche Que en teoría debería de llegar en la madrugada de mañana Es decir, que esto ahora mismo es un auténtico caos No sé a vosotros que opináis Si os ha afectado Porque esto está afectando a todos los servidores Quiero que me digáis en los comentarios Que opináis con respecto a esto Pero se viene tremenda cagada por parte de Riot Así que sin más chicos Espero que me comentéis que os parece toda esta movida Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!